15 estados interpusieron una demanda federal el jueves contra el gobierno del presidente Joe Biden por una norma que permitirá a 100.000 inmigrantes traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños adquirir seguro médico en el marco de la Ley de Cuidado de Salud Acequible, ACA por sus siglas en inglés. Este intento de dirigir ilegalmente amplios beneficios de atención médica a inmigrantes indocumentados es parte de un patrón más amplio de una administración que no toma en serio nuestras instituciones constitucionales. La demanda argumenta que la norma propuesta por Biden viola una Ley de Reforma de Asistencia Social de 1996 y la ACA. También dice que animaría a más inmigrantes a venir a Estados Unidos ilegalmente, lo que supondría una carga para los estados y sus sistemas de escuelas públicas. Es básicamente un ataque político que ya se sigue repitiendo y repitiendo. Es increíble que el 70% de estadounidenses apoyen un camino a la ciudadanía para los dreamers y vemos que los republicanos no escuchan este mensaje y más bien tratan de ganar puntos políticos para ganar las elecciones. Activistas lamentan que los republicanos no aprecian como la medida. Según ellos, beneficia al país porque todas estas personas han vivido en Estados Unidos por más de 15 años. Especialmente durante un año electoral están haciendo estas demandas para mantener el tema migratorio solo en punta de lanza. Los fiscales generales republicanos de Dakota del Norte, Tennessee, Kansas, Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Virginia forman parte de este esfuerzo del partido para bloquear las leyes de la administración Biden. Paula Díaz, Voz de América.